Música Honestamente, he intentado enamorarme, pero no he logrado amarte, lo que se dice amar. Música Aunque he vivido junto a ti mil alegrías, días y noches de placer y de pasión, Música Aún olvido al que tanto amé un día, y es que ese hombre aún está en mi corazón. Música Y aún lo amo, y su recuerdo es amargura y lágrimas, es una pared que me separa de la felicidad, Una cadena que me arrastra al pasado, y aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida, pero es un sueño irrealizable, porque yo aún lo amo. Música Música Cuando me dices, tiernamente, que me amas, soy tan feliz que a veces puedo hasta soñar, Pero en mi mente aparece su fantasma, y aunque no quiera yo, lo vuelvo a recordar. Música Y aún lo amo, y su recuerdo es amargura y lágrimas, es una pared que me separa de la felicidad, Una cadena que me arrastra al pasado. Música Y aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. Música Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida, pero es un sueño irrealizable, porque yo aún, aún lo amo. Música Aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. Aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. Música 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 Música